El otro día hubo gente que pensó que me burlaba de ellos cuando estuve hablando de los beneficios que tenemos el ser Asperger en esta pandemia. Yo personalmente, por ejemplo, no tengo vida social, no tengo amigos, no tengo a nadie. No tengo familia, no tengo... vivo solo. Bueno, tenía antes un perro, hay 14 años, 7 meses, y se me murió el 31 de enero, ¿no? Pero yo nunca he tenido vida social. O sea que a mí mantener un metro y medio del resto de la gente no me cuesta nada porque normalmente no me relaciono con nadie. O sea, no tengo trato social con nadie. No quedo a tomar café, no tengo amigos, no salgo de fin de semana, no tengo nada. O sea, a mí mantener las distancias de seguridad no me cuesta y estar encerrado o vivir solo, o estar solo, no me cuesta. Es una ventaja, mira, que de ser Asperger. Por otro lado, tenemos la desventaja, o al menos en mi caso, el 50%, calculo una vez, hice una encuesta en un grupo de Facebook de gente Asperger, al 50-51% de personas Asperger nos molesta llevar la mascarilla, nos genera ataques de ansiedad y tenemos la excepción de llevar mascarilla. ¿Ello qué significa? Pues que, imaginaros, lo trastocada que queda la vida social. Porque yo sí creo que existe un coronavirus. Ya me sé SARS-CoV-2 o ya me sé, bueno, hay virus de la gripe, hay muchos virus, ¿no? Y entonces, tenemos la diatriba de, claro, si no llevo mascarilla, puedo coger el virus, pero no puedo llevar mascarilla porque me dan ataques de ansiedad. Entonces, yo he calculado que más o menos, depende de la situación, el estado anímico en ese momento, puedo aguantar unos 15 minutos con la mascarilla puesta. Entonces, yo me pongo la mascarilla en los sitios donde no me queda más remedio porque hay gente cerca. ¿A qué viene esto? Pues bueno, viene a que no sé si sabéis que hace unos días, el día 2 de abril, fue el Día Mundial del Autismo y hoy es una crítica social. Que sí, que todo el mundo muy, oye, hoy somos, estamos pro-LGTBI, pero luego llamamos maricón y ya os contaré un día de estos, un chaval de veintitantos años, una chavala de veintitantos años, o sea, gente joven que dices, oye, ya ha tenido superlos complejos, no, pues sigue siendo. Y bueno, igual que esto, pues todos los sitios, ay, hoy somos muy solidarios con la gente que tiene un problema. Hoy, por ejemplo, he ido esta mañana a La Bañeza, la ciudad en la que vivo porque me llegó una carta del banco y tenía que ir a una oficina bancaria que mañana os cuento por aquí, os voy a poner otro vídeo para separar el tema y no mezclar, que me pasó en ese banco, CaixaBank. Mañana lo titularé CaixaBank. Bueno, como vivo solo tengo, sí, soy autónomo, o sea, que ser Asperger no significa ser incapacitado. Hay un gran porcentaje de Asperger que no encuentro trabajo, pero hay gente Asperger que incluso nos montamos en nuestro propio negocio porque esto de integrarnos en grupos de trabajo, pues es difícil y muchos somos autónomos los que nos incorporamos al mercado laboral. O sea, yo trabajo para mí mismo, me sé hacer de comer, o sea, me mantengo y hago mi vida. Vivo como un ermitaño en una calle vacía, en un pueblo vacío porque me molesta hasta el mínimo ruido, que esta es otra. Luego voy a hablar de tantas cosas que no sé si os voy a mezclar hoy un montón de temas, pero va todo sobre el día mundial del autismo y la hipocresía de los neurotípicos o la gente normal con la gente Asperger. Bueno, ocurre con los omaricones o los omaricones usuales. Hoy todos somos muy pro LGTBI, pero luego llega el momento y dices, maricón, que te den por culo, ¿no? Así de la gente. Pues con los Asperger igual. Pues hoy tuve que ir al banco y el problema, como yo no puedo llevar mascarilla más de 15 minutos, me encuentro muy limitado en la ciudad porque la ciudad ya solo tiene 10.000 habitantes, pero hay más gente en la calle. Yo por ahora en el pueblo puedo ir por mitad de la calle sin mascarilla y no me voy a cruzar con gente. O sea, puedo ir sin mascarilla manteniendo la distancia de seguridad. Pero en la ciudad no, porque encima la ciudad tiene calles estrechas. Hoy me encontré, al entrar a Correos, una cola de gente, no sé si os pondré por un enlace por aquí al final del vídeo, de otro compañero que le pasó, que es Asperger, bueno, no le conozco de nada más que de vídeos de YouTube, ¿eh? Le vi y le he conocido estos días, pero le pasó un caso por el estilo que le dieron ataques de ansiedad y que incluso llamaron a la policía en la oficina de Correos porque le dio un ataque de ansiedad. O sea, que somos muy pro ayudar a los demás, pero cuando no, o sea, por figurar y salir la foto. También ayuntamientos. Oye, he visto ayuntamientos el día 2 de abril, día del autismo, sacando una pancartita al balcón o iluminando incluso el edificio institucional de color azul. Recuerdo solidaridad con la gente. Sin embargo, el mío, el ayuntamiento mío, me colocó, sabiendo que soy autista, porque claro, publicó una cosa en el periódico de chanchullo, o sea, delito de prueba de arrecación que cometieron o que estaba investigando la juez de la bañeza aquí en el ayuntamiento. Y entonces, él le sentó mal al alcalde que lo publicase en el periódico y dijo, para joderle a este, como es autista, hoy retrasamos la fiesta a las 12 de la noche, el inicio de la verbena, el descanso a las 2 y que acaban a las 4 de la madrugada. Y como todavía le pareció poco a las 4 de la madrugada, joderme, me pusieron los bafles delante de casa. O sea, fijaros, todos los ayuntamientos hoy, que somos muy proautistas, proteas, y el mío me pone los bafles delante de casa. Esto ya fue hace dos años, antes de la pandemia, ¿no? Sí, además por estas fechas, porque es pasquilla, tal. Entonces, todavía, como les parecía poco a las 4 de la madrugada, contrataron una discoteca móvil con los altavoces aquí, hacia mi casa, y la tuvieron de 4 de la madrugada a las 9 de la mañana. Para no dejarme dormir, ¿no? Luego igual esta gente saca la pancartita del balcón y somos muy solidarios con estas causas. ¿A qué viene esto? Mira, todos sabéis que además en Navidad se me ocurrió salir del coche, fui unos minutos, cuando estaba la ciudad vacía, aquí en León, hielo, que hay hielo por la noche, sí, hay unas heladas terribles. O sea, que a partir de ciertas horas de la tarde, igual las 6, todo el mundo está en casita, al calorcillo del radiador o de la chimenea. Pues aproveché yo esa hora, que no había nadie en la calle, para ir a la Plaza Mayor, para ver la iluminación de Navidad, y salí del coche unos minutos. Calle vacía, yo y las luces. Entonces, pude salir del coche sin mascarilla. Tengo la excepción médica por autista, ¿no? Salí del coche y de repente una patrulla de la Guardia Civil, me persiguió y me propuso para Asunción. No entró ni en racionamientos. Veo el otro día al subdelegado del Gobierno de León, que sí, que se fue a la asociación mía, por cierto, la que me diagnosticó, mis amigos Autismo León, a hacerse la foto con ellos. Que me parece muy bien que te hagas la foto, subdelegado del Gobierno de León, con la gente de Autismo León. Me parece muy bien. Igual que me parece muy bien que los ayuntamientos se iluminen de azul o que pongan pancartitas apoyando a la gente TEA. Pero de poco me sirve a mí que apoyes a la gente TEA y me hagas unas fiestas a las 4 de la madrugada y no me dejes dormir. A ver, yo ya lo conté en el, creo que en el capítulo aquí, en la lista de reproducción Mundo Aspi, o Somos Asperger, no sé cómo leí el título porque la lleno de ciento una vez, creo que hablé de la hiperacusia, que los sonidos muy bajos, o sea, sentimos los sonidos muy bajos. Y también las luces, los destellos, o sea, cualquier... Bueno, yo en verano, si me entra un mosquito a la habitación, una mosca, tengo que matar el mosquito antes de dormirme. Y ya pueden ser las 3 de la madrugada que tengo que perseguirle el ruido del mosquito o del aleteo de la mosca, me despierta y no me deja dormir. Al lado negativo la hiperacusia. Claro, si me pones encima una fiesta a las 4 de la madrugada, imagínate, bueno, oigo el tic-tac de la manecilla del reloj. O sea, cuando una vez dormí en una habitación en casa de mis padres en verano, cambié de habitación porque mi hermano ahora ronca y primero me busqué por el suelo y al final pues había un reloj y el reloj no es de hacer mucho ruido, pero hace el tic-tac, tic-tac. Casi no se oye y cualquier persona no lo oiría, pero a mí no me dejaba dormir. Y me tuve que levantar y quitar la pila del reloj para poder conciliar el sueño. Bueno, ¿a qué viene esto? A qué viene que tenemos problemas. Yo esta mañana, por ejemplo, se lo expliqué a uno en la cola del banco y un señor mayor que estaba esperando, ¡es que estamos todos esperando la cola! Y digo, mira, a mí las colas me generan ansiedad. No puedo estar dentro del banco con mascarilla, le dije. No puedo estar dentro del banco con mascarilla. La estoy, la he puesto por respeto a todo el mundo que estáis aquí dentro. Si me haces esperar en la calle, que la calle es estrecha, la zona de correos, la oficina de correos tiene una acera, no sé si tiene 20 centímetros de ancho. O sea, entrar una persona de perfil. Había una cola y, o sea, esperando en la calle peor, porque no me puedo apartar de la gente. Y claro, yo en la calle tengo que estar sin mascarilla y si hay mucha gente no puedo estar sin mascarilla porque cojo el virus. Pero esto no lo entiende la gente. Y si entro a un lugar, ya sea... Vamos a ver, os voy a comentar mi vida antes del Asperger. Como no tengo amigos, no tengo vida social, mis únicas formas de ocio eran ir un día al centro comercial, walk y cine. Pues con lo de la mascarilla no puedo ir al cine. Me sorprendió porque a mí no me dejaban entrar sin mascarilla al cine al principio y la gente que compraba palomitas sí, ¿no? Pero como no eran autistas, yo mandé una carta preguntando a la dirección de, pues somos así raros, los Asperger, a la dirección de los cines a ver si podría entrar en él explicándoles mi condición autista. Pero me dijo no. Y de repente vi que la gente se quitaba la mascarilla para comer las palomitas y ver los refrescos. Luego esto se prohibió por la junta, ¿no? O sea, para comer refrescos y palomitas puedes estar sin mascarilla en la sala, podías. Y para ver la película, si eras una persona con un problema, no es discapacidad ninguna. Es un problema. Diferente. Nos hace diferentes. Bueno, lo de la mascarilla, pues hoy en la oficina de la bancaria, el señor que te saltas la fila, no sé qué. Le dije, mira, yo tengo que hablar con este señor y quiero preguntar, mañana os cuento, qué me pasó en la oficina de la bancaria. Me querían llamar a la policía y todo. Bueno, al otro del vídeo, otro autista que le he descubierto hace poco, creo que en varias ocasiones le dio un ataque de ansiedad y llamaron a la policía. Bueno, en Estados Unidos estoy viendo la policía y te he pegado dos tiros. Le ocurrió a un niño hace poco, un niño autista, no sé si en navidades o poco antes, en 2020, el último año, y le desrebojaron cuatro tiros y le mataron. Bueno, así nos trata la policía de los autistas. Bueno, a mí me persiguieron por no llevar mascarilla y el subdelegado de gobierno haciéndose las fotos. Y claro, le pediría al subdelegado de gobierno, me dije, está muy bien que te hagas una foto, pero estaría mejor que igual explicases a los agentes que hay unas personas que se llaman Asperger o autistas que tienen este problema y que intentan ir por la calle manteniendo la distancia de todos los metros, pero igual tienen un problema de ataques de ansiedad que no pueden llevar la mascarilla. No les persigáis porque les ocasionáis más ansiedad, ¿no? Pues nada, a mí me persiguieron. Oye, que cuando me hicieron la fiesta a un bar en mi calle a las cuatro y media de la madrugada y llamé a la Guardia Civil para que viniera, oye, no pudieron salir del cuartel. Cuando hicieron otra fiesta aquí, me pusieron también música. Oye, llamé dos o tres veces a la Guardia Civil más de cuatro y media de la madrugada. No apareció ninguna gente. Paseo yo por la bañeza invierno, calles oscuras, una helada de tres pares de narices, bajo del coche, cincuenta metros, ¿eh? No creéis que había parcado lejos, no. Cincuenta metros y no sé si habría. Creo que el largo del edificio del ayuntamiento es menos de cincuenta metros. Pero bueno, exagerando, cincuenta metros, me separaba mi coche de las luces de Navidad. Por los agentes detrás de mí. Vamos a ver una cosa ya que es que no pedimos mucho, pero por lo menos un respetito de que tenemos una serie de problemas. Y mira, una de las cosas buenas que, por ejemplo, en Carrefour me ha pasado, en los supermercados del centro comercial, hace tiempo que no voy al centro comercial porque en el centro comercial, entre que aparcas del parking, llegas al supermercado y luego me tenía que quitar la mascarilla antes. Y ahora, con lo de la segunda ola, el virus y la cepa inglesa y demás, me da miedo. Y hago la compra en el supermercado del barrio. Sí, llevo mascarilla adentro del supermercado. Pero la gente no te facilita. Porque si yo voy al supermercado, hago la compra en quince minutos, me estoy agobiando con la mascarilla y de repente tengo una cola de no sé cuánta gente para pasar por caja, me puedo estar así diciendo. Y la gente no lo entiende. Como me decía este señor en el banco que no sé qué. A ver, antes había, además este era un señor mayor. ¡Que yo llevo esperando! Y digo, vale, tú llevas esperando, pero yo es que no puedo estar esperando. Porque tengo este problema y estoy ahora con la mascarilla y bastante que estoy con la mascarilla. Pero no me hagas esperar dentro porque me da un ataque de ansiedad y tienes que terminar llamando a la policía porque hago un alboroto, que yo no quiero armar el alboroto, pero me agobio. A ver, es una cosa así. Me han dado varios ataques porque hay gente que se mete contigo. A ver, me ha pasado. O sea, la gente es muy buena, muy solidaria. Somos de ponernos la medalla, todos a tal. Pero luego el ayuntamiento enciende las luces, pero luego te ponen la música. El subdelagado de gobierno va a hacerse la foto con los de autismo, pero luego la gente corriendo detrás de mí para proponerme para sanción por no llevar la mascarilla. Y estas son las incongruencias que quería llegar yo y para terminar el vídeo de hoy. No pedimos un trato de favor, pero antes en los ancianos y las embarazadas y los autobuses, por ejemplo, había una especie de irrespeto. Ahora en el Carrefour, por ejemplo, hay cajas que se hicieron para ancianos, para personal sanitario, en las que he podido cruzar yo y entonces no tener que guardar la cola y poder pagar los productos y salir y quitarme la mascarilla en la calle. Que por cierto, Ministra de Sanidad y Ministra de Trabajo, la Carolina Darias y la María Jesús Montero, tan gobierno socialista y tal de derechos, no haces más que causarnos ataques de ansiedad y generarnos ansiedad a los autistas. Sí que tenemos la instrucción médica, pero con este cambio de ley, cuando... Primero es que no era obligatorio. La mascarilla se podía mantener a la distancia de seguridad. Ahora quieren quitárselo ya a la gente, esta noche, lo proponía, a la gente que tiene problemas respiratorios, quieren obligarlas también. Y dentro de poco, a los autistas. O sea, cuando vean las barbas de tu vecino cortar por las tuyas a remojar, que dirán, ¿por qué se queja de la mascarilla si no va con él? A ver, porque yo pienso en los demás y no miro... Si miras eso solo por mí mismo, dirán, ojo, qué egoísta, mira, yo no la llevo, tú te jodes. Pero estoy viendo que cada día hacen las leyes más restrictivas y no quiero que mañana digan, no, bueno, espera, tu exención médica nos la pasemos por el forro porque somos el gobierno de España y hacemos lo que nos da la gana y hemos violado toda la constitución española, pues qué más da, un derecho más. Y no nos importa la salud mental de la gente, pues yo, o sea, hacemos... A ver, a mí me causa ansiedad ver a la gente con mascarilla. El otro día estuve en el lago de Sanabria, sitio para relax... O sea, yo cuando, ahora, las alternativas de ocio... No he podido entrar en un sitio cerrado desde hace un año. No puedo entrar en un sitio cerrado. El cumpleaños de mi madre, de agosto del año pasado, lo bajaron a celebrar a Bilbao y como era una ciudad grande y yo sin mascarilla por mitad de la ciudad con tanta gente no iba a estar, pues me perdí la celebración del cumpleaños de mi madre. Solo puedo ir espacios abiertos, Carolina de Adrias y María Jesús Montero, espacios abiertos y vacíos. Metad del monte, mitad del campo, no me mandéis un guardia civil y luego vaya el jefe de la guardia civil, que es el sur del lado de gobierno, a hacerse la foto con los de autismo. A ver, yo prefiero que en vez de haceros la foto y de iluminar azul el edificio institucional el día 2 de abril, que queda muy bonito, expliquéis a la guardia civil, Oye, hay personas que tienen una excepción médica, no las persigáis porque las agobiáis mucho. Si va por una calle vacía donde no hay nadie, aunque sea en plena ciudad, para una puñetera vez que salgo en navidades, corriendo la policía detrás de mi. Una situación espeluznante para una persona normal y para un autista peor. Nos generan estas cosas ansiedad. Luego, igual, reaccionas mal y te multan por el desacato, yo qué sé. En fin, termino. Ah, y hoy estaba en la playa, sitio. O sea, he ido a un sitio, me han confinado, pero literalmente no puedo salir de la región, no he podido ver a mi familia desde hace un año, no puedo ir a la playa de Noja. Esa es mi Semana Santa y ahora que pasó Semana Santa dije, bueno, ha hecho dos días buenos, que es raro, el agua glacial, o sea, no te puedes meter al agua, pero bueno, te damos playa, te metes los pies y se te quedan... Se te cortan del frío, ¿no? Me causa ansiedad ver a la gente con mascarilla. Intento ir a sitios donde no vea a la gente con mascarilla solo porque con verla... Es que parecían el hombre invisible. De mis películas de pequeño de miedo, la mascarilla, gafas de sol y gorro. Y no sabes si hay una persona debajo de eso o un fantasma. Y eso genera miedo, pánico. Por eso prefiero casi no ver gente ni ir a sitios donde... O sea, no tengo... yo he ido a sitios donde no veo gente. Y gracias a Dios que puedo teletrabajar bastante. Ah, y estaba en la playa. Y esto ya para terminar, una anécdota. Y había dos madres con dos niños muy pequeños. Y una, tenía un chisme, una cría de nana que no lateaba, un chisme de hacer pompas, no sé si se llama, bombero, tipo pistola, que la apretabas. Y no sé a quién se le ocurrió que el chisme de hacer burbujas de jabón, sí, pompas de jabón, emitía ruidos tipo ambulancia, bomberos y policías, sí, todo mezclado, que se oían en toda la playa. O sea, estábamos catorce personas, yo solo, yo autista solo, catorce personas, incluido conmigo, y estábamos muy alejados unos de nosotros, catorce personas en toda la playa, y una señora metiendo ruido, un niño metiendo ruido. O sea, uno que va a desconectar y a no oír ruidos urbanos, porque yo vivo en plena naturaleza y me molesta cualquier ruido. Alguien inventó el pompero que hacía ruidos de ambulancia, bomberos y policías, todo junto así. Horrible. Otro día, yo creo que ya he mencionado que tenemos a la luz, a mí un reflejo me afecta más que a una persona normal. O sea, destellos, luces fuertes, ruidos... Por eso, mira, Carrefour también en los supermercados tenía incluso unas horas para los ancianos y unas horas para el principio del día para la gente autista. Pensaron incluso hasta en la gente autista con la música más baja. Porque un niño... Yo soy TA-1. O sea, no soy nada. Pero hay TA-2 y TA-3. O sea, un niño... Si yo oigo un mosquito, y soy TA-1 y me molesta un mosquito, o una mancilla que hace tal, tal, tal... Imaginaros que es un TA-2 o un TA-3. Le metes a un centro comercial, a un supermercado, y oye el ruido, la megafonía, los altavoces... Un montón de voces, sonidos... Estaba yo la del pompero, que no fui ya a decirles algo, pues porque... No sabes cómo interactuar socialmente y luego la gente te mira mal y te... Porque sí, sí, todos somos muy no sé qué, como este de la caja de ahorros... Pero, oye... Que no, que yo esperase mi turno y que no me podía atender la queja ni la reclamación... Aunque me asfixiase allí con la mascarilla, ¿no? O sea, somos todos muy solidarios, pero cuando... Menos cuando nos toca serlo. Muy buenos días. Gracias. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.